La instancia de jefes de bloque aprobó sesionar todos los jueves a partir de este 27 de septiembre para conocer la opinión emitida por la Corte de Constitucionalidad sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos y discutirlas hasta que éstas sean aprobadas. Y para las sesiones plenarias del 25 y 26 de septiembre, entre otras iniciativas, se disponen a conocer la Ley para el Fortalecimiento de la Fiscalización de la Contraloría General y la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento. Esta última contempla la creación de un fondo para apoyar a nuevos emprendedores constituyéndose en una herramienta eficaz para la generación de empleo. En el marco del Día del Abogado y Notario, el presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzú Escobar, participó en un conversatorio con alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo quienes se mostraron interesados en conocer sobre el trabajo de legislativo. De una forma amena y analítica, tuvieron la oportunidad de compartir experiencias legislativas y analizar diversos proyectos de ley que actualmente se discuten en el Congreso. El Congreso de la República está trabajando para usted. ¡Gracias! ¡Gracias!